Arregaron, a la punta picó el número 7 con pequeña ventaja sobre 8 que ya lo superó, cerca por dentro viene rápido el número 3, más abierto está en el 4 y abierto lo hace el 10, luego viene el 11, pasan por la señal que marca los 1000 metros con el 8, marcando el camino cuerpo y medio de ventaja sobre 3 que ahora busca hacia afuera, a dos cuerpos por fuera quedó el 7 por dentro el 4, más atrás viene avanzando abierto el número 10, luego está el 11, los competidores recorriendo los 800 finales, adelante ahora por fuera el número 3, pequeña ventaja sobre el 8, a cuerpo y medio avanza el 4, más abierto está el número 7, más abierto viene el 11, van a la recta final con el número 3 en la punta de la carrera, cuerpo de ventaja sobre 8 que va por dentro y 4 que viene por fuera, luego está en el 11, más atrás viene avanzando el número 7, faltando ahora 250 metros para el disco, se escapó en la punta de la carrera el número 3 con amplia ventaja sobre el 11, que por fuera va al segundo lugar, viene rápido también a buscar ese lugar el número 6, luego avanza el 4, faltando ahora 100 metros para el disco el número 11 con amplia ventaja, más de 10 cuerpos sobre el 6, luego avanza el 11, pocos metros, 3 con ventaja, cruzarán al disco 3, 6 y 11 en los 3 primeros puestos.